Bueno, estamos en serie hardcore y no sé qué hago acá. Ah, me paré acá porque era inevitable que grabe esto. Claro que sí, Minecraft. Claro que sí. Bueno, y... Iba a marcar de nuevo pueblo acá porque tenía mods y... Estaba preparando todo para la serie de mods. Y primero iba a grabar hardcore, por eso lo saqué y ahora tengo que marcar de nuevo esto. ¿Qué te pasa vos? ¿Quieren que les infle la puta cabeza a todos? Bueno, me voy a hacer un TP para no ir caminando. Ahí está, bosa. Uh, que justo estabas en el borde. Bueno, lo que habría que conseguir ahora sería madera para que te hagas un cofre vos también. Estoy con Enchu 198 grabando. Y... Vamos a ayudarnos entre los tres y al final vamos a seguir los tres a derrotar al Wither y al Ender Dragon. Así que... Acá tengo tres esmeraldas. ¿Vos qué decías? ¿Intercambiamos ahora o más tarde? Más tarde, ¿no? Vamos a intercambiarla ahora. Sí. Uno de... De nuestros logros... Ahí tenés para hacerte un cofre. Toma. Acá que te hagas. Uh, se me laggeó todo. Ahí está. Uno de los logros... ¿Se te quedó ahí la madre? Sí. Uno de los logros es... Intercambiar esmeraldas. Uno de nuestros logros porque... Los logros, como saben, se los pone cada uno, o sea, el que está jugando en la serie Hardcore. Yo, uno de los logros que me puse es... Intercambiar... Esmeraldas. Y... ¿Lo pongo acá el cofre? Eh... Ponelo acá, mirá. Al lado de la mesa de crafteo. Hacelo doble, boludo. ¿Doble? Sí. Por eso te di tantas mal. Bueno, y acá... Ah, cierto. Acá ya tengo... Diez de estos que me había crafteado en el episodio anterior. Y... Uy, se hizo de noche. Vamos a dormir. Y... Y... Y nada, eso de que teníamos que... LOL, mirá, no te veo en la cámara. Tendríamos que hacer los... La mesa de encantamiento. Pero para eso necesito obsidiana. Y esto necesito saber dónde lo podría poner. Porque acá estamos haciendo una sala de trofeos con... Diez de 99, acá arriba. Para ir poniendo todas las cosas que vamos... Los logros que vamos obteniendo en esta serie. Así que acá atrás podríamos hacer la... Acá va a apuntar nunca la mesa de nombre. La mesa de encantamientos, ahí está. A ver. Acá va a haber una escalera acá. Así que dejamos un espacio por acá de distancia. Uno, dos, tres. Acá, ¿cómo hago? Pongo tres o dos de acá. O sea, dejo una puerta y cuatro. O pongo tres, puerta y tres. Tres por ciento. Ahí está. Acá agarro la pala. Dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Después sigo con eso. Vamos a intercambiar a las esmeraldas. Y ya tenemos otro logro completo. Ah, y acá. Tengo otro logro también que... Que vendría a ser... O a ser los cultivos. Que los hicimos con Diez de 99. Y bueno, vos sabés, ¿no? Cómo es lo de la serie hardcore en eso. Porque ya grabamos serie hardcore combo. Los logros nos ponemos nosotros. Uno de los logros también es llegar a nivel 30 de encantamientos. Después es llegar a nivel 50. Y... Y... No sé. Y eso. Llegar a nivel 30 y 50 de encantamientos sin morir. Después también me estoy poniendo otros cuantos logros. También como por ejemplo... Craftear lana de todos los colores. Ya tengo lana roja, creo. Hola, putos. A ver. Este. Ocho lingotes de oro por una esmeralda. ¿Diez? ¿En serio? ¿Diez esmeraldas por una brújula? Este tipo merece que le infle la puta cabeza. Pero no lo voy a hacer. Bueno. Este está bien. Una esmeralda por ocho pollos. Ahí está. Ya tengo un logro más. Intercambio una esmeralda por un aliado subnormal. Quince pollos sin cocinar por una esmeralda. Uy, me cae todo. Mirá, acá hay papa para que desrobemos. Veinte de lana por una esmeralda. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio hay que romperse los huevos buscando veinte esmeraldas? Veinte... Eh... Ovejas. Ocho lingotes de oro por una esmeralda. Sí. No sé cuántos lingotes tenemos nosotros. Dios, pero qué... Diecisiete pollos... ¿Qué intercambios de mierda, boludo? Una esmeralda por siete montañas. ¿En serio? ¿Esto sí? ¿En serio? ¿Tres esmeraldas por una tijera esta que cortara la lana a la oveja? ¿Pero qué encantamientos de mierda? Me cago en su puta madre, boludo. Bueno, vamos a intercambiar más pollos con este total. Listo. Ahí se desbloqueó otro nuevo. Dieciocho de pan por... Va, de trigo por una esmeralda. Bueno, tenemos veinticuatro de pollos que intercambiar ese gil. Vamos a agarrar de esto de paso para hacer un tinte de cactus. Necesitaríamos lana también. Necesitamos lana. ¿Y dónde podríamos ir a conseguir ovejas? ¿La querés buscar vos? No. Anda por estas zonas de acá de pasto. Ve cerca de nuestra casa que tiene que haber sí o sí ovejas. Allá creo que veo una. Creo. Sí. ¿Muere, hija de puta? Ahí está. Listo, vámonos. ¿Para qué lana? Y porque otro de los logros... ...es... ...conseguir la lana de todos los colores. O sea, hacer todos los tintes con la lana. Bueno, ya estoy en mi casita. A ver, ¿cómo era que se hacía el tinte de verde cactus? No me acuerdo cómo se hacía el tinte de verde cactus. Ah, con el... Creo que era con una tinta esa de los calamares de Irmar. ¿Estás abajo vos? Sí, acá no. En la de las cuales acabo de decir. Ah. ¿Y para qué tenés herramienta de madera si acá tenemos un montón de piedra y todo? Agarrá lo que... ...la que necesité. Si, total, estamos jugando en el mismo mapa. ¿En serio no hay ni un pulpo por acá? ¡Oh, mirá! Ya hay dos ovejas más. ¡Qué puto asco, boludo! Pasar por todo el agua. Cosi, ¿vos vas a subir videos de Minecraft en tu canal? Sí. Ahora que te ando. ¿Vos eran? ¡Putas! ¡Ovejas arpías! ¡Ah! ¡Vos, mirá donde hay un pulpo recién! Allá en Aroma del Horto. ¡Hijos de puta! Voy a matar a toda su familia acuática. ¡Ah! Ahora quedate en la casa un cachito que termino de matar a este pulpo y me hago un TP. Vamos a matar uno más. ¡No huyas, hijo de puta! ¡Ay, rápido que se me va el aire! ¡Ay, no! ¡Ahí está! Listo. ¡Wow! A ver. Decime que era así. Decime que era así. La concha de tu madre, ¿no era así? Bueno, por lo menos tenemos la negra. ¡Sí! No me acuerdo, boludo. Hacés tanto que no uso los tintes porque... Sí, porque hace mucho que no uso los tintes y ya no me acuerdo. Bueno, lo que tendríamos que hacer sería conseguir lava. ¿La querés conseguir vos o la voy a conseguir yo? No, no sé si eso. Tomá. Tomá. Ahí tenés. A ver... Voy a hacer esto también para cuando encuentre más ovejas poder sacarle más dana. Y nada más. Bueno. Yo también me llevo un balde para las minas. Y con 27 de antorcha está bien. ¡Vamos! Vamos para las minas. ¿No te vas a llevar un pico de hierro, boludo? Sí, te dije que agarra lo que quieras. Ya te lo estoy haciendo yo. ¿Dónde está la madera? Ahí está. No la veía. Todo. No ibas a poder agarrar una mierda en las minas con un pico de piedra. Vamos. Vamos a ver. Bueno, a ver. Con cuidado hay que bajar siempre acá. ¿Por qué te inflas la puta cabeza solo acá? Buah. Ahí me caí, control. Bueno. Vamos. Estoy bajando por la cueva. Ahí. Al lado tuyo. A la izquierda. ¿Ves? Ah, y otra cosa que te iba a decir. Habla fuerte si tenés que decir algo porque la otra vez no se escuchaba nada. Este carbón lo voy a agarrar así y subo de nivel. Sí, nivel 30. Le digo 20. Voy a ser nivel 20. ¿Agarraste lava ya? Bueno, a ver. ¿La lava dónde estaba? ¿Más abajo o más arriba? Más arriba, ¿no? Más arriba. Me agarré y pasé. Tomá. Agarró otro balde. Miren. Agarró otro balde de lava y después lo dejamos en casa. Yo voy a seguir en mi búsqueda del diamante cirijillo. Del puto diamante que no encuentro. Me encontré ya poco diamante en todo este tiempo que estoy grabando así. Ahí por acá. Uy, lava. Puta madre. A ver. Acá creo que estamos a 4.000 pies. Sí, 4.000 pies. Restorn, mira. Ya está por el fin de un poco. Subo y me quedo ahí porque no sé si voy a hacer un PP. Bueno. Pero ya no estoy haciendo el piso. Mientras tanto, fijate si hay comida para cocinar o algún oreo o algo. Poner ahí en el horno. Fue a cuántas restorn, boludo. Mira. Uh, lava. Dios, que no lo puedo poner. Bueno, esa restorn que está en el techo la dejo ahí por si hay algo. No. Dios. ¿Recuerdas el balde de lava? No se quema. O si no, tenés el inventario ahí ahora me lo das cuando haga el TP. Voy de todo a tierra ahí. No se quema. ¿Eh? Lógica de Minecraft. No se quema el cofre. Lógica de Minecraft. Ponen un cubo lleno de lava dentro de un cofre y no se quema. ¿Te acuerdas cuando quemaste la sala de cofre? Es que tenía yo en la serie derrotando al video. Encima no fue cuando estábamos grabando la serie. Si no hubiera sido muy cómico. Fue cuando estábamos jugando porque sí. Mirá, vos podés creerlo. Piedra y resto no agarre nada más. Bueno, yo me voy para acá, Sabel. Bueno, yo allá voy. Espero que me fijo una vez más. No, no hay nada de diamante, boludo. Re poco diamante encontré. ¡Oh, esmeralda! Una más. Bueno, me voy por acá. Cuatro de noche. Mirá, se huyó, ahora disminuyó. Ahí está. Espera, primero vamos a dormir. ¿Cuánto hace que estamos grabando? ¿Cuánto hace que estamos grabando? Bueno, entonces ¿para qué cortamos acá ya? Pásame los baldes de lado. Ahí está. Vamos a craftear nosotros, ¿vale? Acá está. Está buscando el pico de diamante. ¡Puta madre! Ahí está, no fui así por la puerta. Vamos a hacer un poco de obsidiana. ¡Oh, hay un creeper! Y explota encima, ¿eh? Y se me bajan los FPS. ¡La madre de los parios! Vamos a poner un poco de lava acá y ahora cortamos el video. Y... La lava acá. Obsidiana. Ya tenemos dos de obsidiana. Otro logro, conseguimos obsidiana. Dale, dale, dale. Salto sincronizado al agua. ¡GURBR! Hay tantas cosas. ¡Ahora! Yo estaba en survival aquí No la vamos a matar La puta, la boludo Ay, Dios Para